Los 4 mejores productos para limpiar azulejos, incluyendo la mopa limpia azulejos. Este limpiacristal es extensible de Amazon Basics es impresionante, no he tenido nunca una herramienta de limpieza tan efectiva. Lo que más llama la atención es la cabeza giratoria, lo que me permitió llegar a todos los rincones de las ventanas sin tener que hacer ninguna maniobra extraña. La extensión también es muy útil para alcanzar las ventanas más altas. Lo mejor de todo es que esta escobilla de goma no deja marcas ni rayas en los cristales, dejándolos completamente limpios y relucientes. Definitivamente, lo recomendaría. Estoy muy contento con la mopa para limpiar azulejos Lifehide Flexipad. Su palo telescópico ajustable de 65-110 cm es ideal para llegar a áreas difíciles de alcanzar. Además, su articulación de 360 grados facilita la limpieza de grifos y rincones difíciles. La microfibra que utiliza es muy efectiva para limpiar todo tipo de superficies. Sin duda, una gran herramienta para la limpieza del hogar. El hecho de que venga en un pack de una unidad es muy conveniente para tener repuestos en caso de que se necesiten. Recomiendo esta mopa. Recientemente adquirí la Tenkoz Spray Mop y debo decir que estoy muy contenta con mi compra. La fregona con vaporizador es muy práctica para la limpieza del hogar, especialmente en los suelos de madera y baldosas. El spray permite dosificar el agua necesaria para cada superficie, y los dos trapos rojos y dos valletas blancos incluidos en el paquete son muy fáciles de cambiar y lavar. Además, la rotación de 360 grados de la mopa spray facilita la limpieza en los rincones más difíciles. Sin duda, recomiendo este producto para aquellos que buscan una fregona práctica y eficiente. La fregona autoescurrible es una maravilla para mi hogar. La fregona One Click es muy fácil de usar y facilita la tarea de la limpieza. Se puede usar en todo tipo de suelos, y el recambio adicional incluido en el precio es muy práctico. El mango telescópico hace que la tarea de limpieza sea aún más cómoda y la fregona es muy absorbente, lo que significa que no tengo que utilizar demasiados productos de limpieza adicionales. La recomiendo a todo aquel que busque una solución fácil y eficiente para la limpieza doméstica. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.